Cuando se quieren las cosas se hacen, cuando hay voluntad no hay nada que pare, cuando nos unimos somos invencibles, vamos a pasar de ser el Nayarit invisible al Nayarit invencible. Y dicho por el gobierno federal, se han hecho en Nayarit las obras que nunca se hicieron en otros estados. Felicitarlo por una gran obra que tanto anhelábamos, ansiosamente la esperábamos, pero hoy nos favorece, hoy nos toca Tuspan. Es un hecho este puente que hoy será una realidad. Hoy como nunca estamos haciendo 17 compuertas donde se puso un material nuevo y se ampliaron los conductos para que nunca más se inunde Tuspan. No tengo más que agradecerte señor gobernador y agarrar porquita convicción de la suya. Siempre he dicho yo en la política que cuando hay voluntad se resuelven los problemas. En usted, desde que tomó protestas, desde antes dio indicaciones y se han visto los hechos. Diario se ve su trabajo y lo siente el pueblo y la gente aquí. Quiero darle las gracias doctor, porque en tan solo nueve meses ha hecho lo que nunca se había hecho, pero sobre todo porque tiene voluntad. Muchísimas gracias doctor y nunca se canse, porque sé que el día de mañana las buenas obras se quedan. Nosotros nos vamos, pero siempre va a dejar un buen sabor de boca en el estado de Nayarit. Por eso les digo que estoy muy contento, muy contento, estoy muy satisfecho yo por lo que estamos haciendo entre todos. Gracias por haberme dado esta oportunidad que la he disfrutado porque encontrando nuevamente renacer la alegría del pueblo. Esa alegría que parecía que se había ido. Así es que preparémonos. Si antes sufrimos, ahora preparémonos para ser felices y gozar. A ustedes los veo como hermanos, a ustedes los veo como familia. Y como familia vamos a sacar TUSPAN y vamos a sacar adelante Nayarit. Muchas gracias y buenas tardes. Gobierno del Estado de Nayarit. Nuestro orgullo y compromiso.